¡Suscríbete al canal! Es que ponerte con hoja de ají. Pero no es para ponérmelo. Calentar con vela. Es cuando tengan que enfrentarse a los municipios de Santo Domingo Este. Que es para ponérselo a ellos mismos. Porque yo creo que ellos solapan con la realidad, con la propaganda, la realidad del municipio. O sea que se me olvidó preguntarle a Díaz. ¿Qué es lo que él va a hacer con ese parque vehicular con Manuel? Porque aunque fue muy buena su elección. Yo lo presenté ya. Nada más fue el 4% del padrón del PRM que participó y votó. El 4%. Entonces yo creo que sigan ahí. Pero bueno, vamos a iniciar, señores. Primero con una denuncia. De un caso de una señora que se desempeñaba como conserje en una escuela. Me llama la atención esto. Esto me lo pasó un compañero que participa siempre aquí. Tenía días por presentarlo. Pero es el caso de la señora Delfina Torres Guzmán. Ella fue desvinculada. Se me pone la foto de ella. Ella fue desvinculada en el mes de marzo de este año. En la escuela primaria Mercedes Cranwinkel, que es del distrito 1007. Esta señora, como ustedes ven, así menos válida, tuvo una licencia médica por una enfermedad que el resultado de ese tratamiento, de eso que atravesó, fue la amputación de su pierna izquierda. Y sobre, en medio de ese drama, fue desvinculada, ponme la foto de la carta, Kelvin, fue desvinculada del liceo donde trabajaba, la escuela donde trabajaba, de manera injustificada. Es una conserje que del mes de marzo está lidiando con esta situación de que pueda ser restituida y que se le reconozca su derecho. Nadie bajo licencia médica puede ser desvinculado, y mucho menos con algo tan dramático y una situación tan específica, tan especial. Y yo creo que eso es lo que evidencia mucha indolencia. Y yo quisiera que, como lo graban y lo pasan, hay gente ahí que todo lo que se habla en el Ministerio de Educación, hacen un informe, una cosa. Entonces, hagan un informe de esto, por favor. No me llamen para que yo resuma lo que dije, como han hecho cuando hablo de educación. Sino que, tomen los datos de esta señora, está la cédula ahí, Delfina Torre Guzmán, de la Escuela Primaria Mercedes Cranwinkel, desvinculada mediante comunicación del 7 de marzo del 2023. Por Dios, pongan a esa señora de nuevo en sus funciones como conserje. Que, como es conserje, y tiene ya esa situación de minusvalía, ya tiene que ser pensionada. En lugar de pensionarla, lo que hicieron fue cancelarla. Y, como usted le están dando pensiones a gente que nunca ha trabajado en el gobierno, como una compensación política y una cuota para que los dirigentes del PRM manejen 10, 20, 50 pensiones. Y a cada uno de los pensionados que buscan le quitan el 50, el 60% y se lo meten en los bolsillos. Pero, como ustedes tienen esa vaina ahí montada con la firma de decreto de la presidencia, a esa señora, por justicia, hagan justa su situación y restituyanla. Denle sus salarios injustamente retenidos y, por favor, escanalícenle su pensión por minusvalía. Por favor, porque ustedes pueden verse en esa misma situación y es lo mejor que uno puede hacer. Señores, ya, aparentemente, el gobierno descubrió el dengue. El gobierno se dio cuenta, aunque el lunes, en el día de la pi semanal, el presidente había dicho que eso estaba en control, en espiral hacia abajo, que ya la meseta había pasado y que tenía todo controlado. Eso dijo el presidente en la pi semanal y del lunes, en la tarde, ayer miércoles. Entonces, cuando el presidente recibe las encuestas que le hacen semanal, entonces se dieron cuenta que el tema dengue ya estaba calando en los temas de redes sociales, de medios de comunicación y que por más propaganda no podían limitar ahí el hecho de que eso fuera un tema de interés nacional. Entonces, como ya era muy evidente que era un tema de interés nacional, pues entonces sometieron de inmediato lo que es esta reunión y ya descubrieron que en República Dominicana, pongo la primera foto, Kelvin, descubrieron algo que ya desde el mes de septiembre del 2002, la Organización Panamericana de la Salud, desde septiembre de este año, desde septiembre pasado, ya era noticia internacional que aquí en República Dominicana era el país con más incidencia de dengue en esta temporada. Y ni hablar de la periplexia de distintos médicos especialistas, epidemiólogos que se habían pasado por todos los medios de comunicación llamando a la atención del gobierno, las autoridades para que inicieran algún tipo de campaña colectiva de cara a prevenir esta circunstancia del dengue. Pero, a pesar de todo eso, nadie se enteraba ni en el Palacio ni en el Ministerio de Salud Pública de este problema. Nadie entendía que eso era un clamor popular, nadie tenía informes del colapso de los hospitales, de las clínicas, nadie sabía nada de eso en el Palacio Nacional, hasta el lunes. Hasta este lunes, nadie sabía, a pesar de que nos lo decían por todas partes. Ponme la siguiente imagen. Porque la propia OPS y OMS señalaban que la situación de dengue en República Dominicana es preocupante, eso en septiembre. Y esta actualización epidemiológica se encuentra o registra en la República Dominicana entre los países con mayor incidencia de casos de dengue en la región del Caribe. Ponme la siguiente. Y dice la OPS, OMS, que estos datos demuestran la prevalencia del incremento de casos debido a que durante el año 2022 se registraron 3.500 casos. Si se comparan con el año 2021, 898 casos, que es un aumento de un 300% del año. Cuando tú comparas 2021 al 2022, dice la OPS y la OMS que del año pasado al anterior, República Dominicana tuvo un aumento de 300% de casos de dengue. Ah, pero cuando lo comparamos el 2021, el 2022, con lo que va del 2023, el aumento es de un 372% de casos de dengue. Pero el gobierno, insisto, se enteró ayer que había dengue. Cuando ya la OMS y la OPS estaban publicando el dramatismo del aumento de los casos que ellos mismos han registrado. Porque ya entonces, esa es otra variable de mi intervención del día de hoy. Usted llegar a generar ahí un conjunto de boletines con informaciones tapadas, con informaciones no publicadas. Entonces, tomando ahí datos o ocultando datos, eso es un problema, señores, que tal vez lo estamos solapando ahora. Pero eso es un problema hasta para la identidad de la República Dominicana ante los organismos internacionales, porque vamos a perder credibilidad. Ya esto es, para que ustedes tengan idea, todos los gobiernos tienen la obligación internacional de mantener al día sus registros fitosanitarios, sanitarios, indicadores económicos, macroeconómicos, de deuda, de todo. Es una obligación, porque desde ahí es que se hacen índices de desarrollo de cada uno de los países en el planeta. Ah, pero aquí, como lo hemos demostrado con el tema relacionado al desempeño de la economía y de la deuda, también han utilizado, por Dios, el tema relacionado a los indicadores de salud y epidemiológicos para ocultar la realidad con un afán mediático y propagandista. Pero si tú me dices que la actitud del gobierno es ocultar los datos del dengue para en lo que van resolviendo aplacar la cosa, tú dices, bueno, se la jugaron. Pero no, ocultan los datos del dengue y la respuesta del Estado es la inacción. Y hay que creerse la mitología de ellos en función a que todo está bien cuando el dramatismo se ve en los hospitales, en las clínicas. ¿A quién beneficia eso? Eso no beneficia ni al gobierno, ni al presidente, ni al país, ni a cada uno de los que están infectados o que cualquiera de nosotros puede estar en esa situación. Yo creo que deben de volver a la verdad, de volver a los hechos, de volver a la gestión. Por eso saludo, aunque haya sido tardía, saludo que el día de ayer se haya conformado una mesa encabezada por alguien que nada tiene que ver con salud y que yo creo que a la vez aparentemente lo que se puede interpretar es que el presidente no quita al ministro de salud en medio de esta nueva situación, porque ya está una nueva que se le pega ni al incumbente en el Servicio Nacional de Salud. Porque aparentemente lo que yo creo es que ellos dos actuaron a indicaciones del mismo y por eso no lo quita, de que no, 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 opaquen eso, que el equipo de compañía, el equipo propagandístico, el equipo de asesores va a controlar eso mediáticamente con propaganda. No le veo otra lógica de dejar ahí a dos figuras que lo que han hecho es denostar lo que es la salud del Estado Dominicano y que cada uno de nosotros tengamos esta realidad de lidiar tanto con el dengue como con el gobierno del PRM. Gracias por ver el video.